En ecología tenemos tres tipos de aditivos diferentes de acuerdo a la necesidad de cada motor. Tenemos un aditivo que es exclusivamente para fuel injection, otro que es aumentador de octanaje y otro que es dos en uno. Tenemos el ECO 102, aditivo para fuel injection. Este aditivo es recomendable solamente cada dos mil kilómetros, ya que es muy agresivo su fórmula. Este es un aumentador de octanaje, ECO 102. Y este es un aditivo dos en uno, que sirve tanto para motores fuel injection como para motores carburados. Ustedes dirán que, ¿por qué para carburados? Bueno, si ustedes usan el ECO 102, este, en un motor de carburador, lo que va a pasar es que los inyectores, la válvula de fuerza, los diafragmas, los va a hacer porosos y vamos a tener una fuga interna. Entonces los puede llegar a deformar. Si tienes un motor carburado, este es el producto idóneo. Si tienes un automóvil que constantemente cascabelea, es posible que el octanaje que te están vendiendo la gasolina no sea el óptimo. Puedes usar este producto para aumentar o estabilizar el octanaje de tu automóvil. Después de realizar un lavado de inyectores, siempre es recomendable usar un aditivo para acabar de completar esta operación. En este caso vamos a usar un ECO 102, un aditivo de limpiador Phil Injection, que además aumenta el octanaje.